Música Miércoles 3 de mayo, bienvenido a este espacio informativo, le comento que policías estatales fueron denunciados por agresiones así como el despojo de una unidad en contra de habitantes de un fraccionamiento en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez Horas más tarde, jefes operativos de esta corporación dieron a conocer que ellos fueron los agredidos Finalmente la denuncia ya se encuentra en asuntos internos Música Ante el incremento de accidentes automovilísticos que han cobrado la vida de algunos potosinos se analizan esquemas para reducir estas cifras tan lamentables en donde se ve involucrado el alcohol y el volante Se habla de un posible operativo antialcohol en calles de la capital potosina La violencia obstétrica es uno de los problemas que siguen enfrentando principalmente las mujeres de la zona huasteca Así lo dio a conocer Erika Velázquez, titular del Instituto de las Mujeres, al cuestionar sobre cifras dijo Las desconocía Hoy se conmemora el día del albañil, sin embargo a decir del presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción Marco Uribe fue un día triste pues a decir del año pasado las cifras redujeron un 2% los trabajos que ellos realizan en el estado No olvide consultar nuestro portal de información www.oneclickmediagroup.mx Facebook One Click Medios Que tenga una excelente noche de miércoles, yo lo espero el día de mañana